Santiago Petatán fue elevado de categoría de aldea a municipio el 27 de octubre del 2015. Un año más tarde el Ministerio de Gobernación nombró a Juan Salucio como alcalde. Al intentar tomar la responsabilidad de los servicios básicos, el anterior Comité de Agua presentó una denuncia por los delitos de abuso de autoridad y usurpación. Esta semana la Sala de Apelaciones denegó el antejuicio contra el funcionario, lo que permitirá agilizar el proyecto de agua entubada. Se consensuó, se hizo una asamblea con todos los socios y la propuesta municipal fue ofrecerles renovar el proyecto. El beneficio es para la comunidad, no es para el municipio, no es para mi persona. Este proyecto tiene un costo de 2.5 millones de quetzales, constituye una alternativa para mejorar el acceso al vital líquido, pues la antigua red de distribución está colapsada. Y con eso se desvirtuó la tal, la acusación por el delito de abuso de autoridad. Fue un proyecto que nació priorizado dentro del seno del comune. Empezando con la ampliación, la remodelación del tanque, ya que ese es un proyecto muy prioritario en nuestra comunidad. Y esperemos que con los nuevos arreglos que le sigan haciendo, vamos a tener mejor servicio de agua potable. Santiago Petatán elegirá a sus primeras autoridades municipales en estos comicios, para los cuales el actual alcalde no buscará su reelección. Por una Guatemala en Paz, reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión.